¿Qué es el proyecto de Guadalinfo en tu cocina? Bueno, pues vamos a presentar el proyecto de Guadalinfo en tu cocina. Un proyecto que surgió en Almería y con la idea de promocionar todas aquellas empresas y productos que se dedican a la gastronomía. ¿A qué territorio está dirigido este proyecto? Porque creo que incluye varios municipios de Almería, ¿no? Sí, en principio la idea surgió en Almería y creo que ahí aproximadamente han colaborado unos 50 centros guadalinfo de Almería. Pero el proyecto, aunque surge en Almería como piloto, está dirigido a toda Andalucía y a todos los centros guadalinfo por esto que ya se están haciendo otros pilotos. Por ejemplo, aquí en Granada se hizo en Palopo y en otros sitios de Andalucía se quiere llevar para que todo el mundo pueda llevarlo a cabo en Andalucía. Bueno, y contame un poco de dónde surgió la idea y enfocado a qué objetivos, ¿no? La idea surgió, como todo, en una comida de compañeros donde cada compañero llevó un postre típico de su localidad y ahí se vio la gran riqueza gastronómica que tenía la provincia de Almería y que no se sabía vender. Y la mayoría era elaborada por pequeños establecimientos, pequeñas empresas, que su supervivencia depende muchas veces de la promoción que se da a estos productos para que estos negocios lleguen a ser viables. Y ahí surgió la necesidad y de qué manera guadalinfo podía ayudar a darle promoción a todos estos productos y que esta empresa no desaparezca. Bueno, creo que tú eres cocinero, ¿verdad? Y aparte eres usuario del proyecto. Cuéntame un poco cómo se acoge, qué beneficios está teniendo realmente en el día a día para vosotros, para vuestro sector. Bueno, como bien se ha dicho a los compañeros, es un proyecto reciente, recién nacido, digamos, que partió de Almería del año pasado donde se hizo el evento de Guadalinfo en tu cocina, el primero. Es un proyecto que se está asentando, que tiene muchas perspectivas, mucho futuro. Es un proyecto difícil, pero muy bonito, que tenemos puesta mucha ilusión. Y prácticamente está todo por hacer o casi todo por hacer en esta nueva fase que estamos empezando. Así que repercusión directa entre el consumidor, digamos, y la plataforma que estamos creando o que vamos a crear todavía no está... no se ha iniciado, digamos. Estamos en proceso de crear esa plataforma y de iniciar ese vínculo entre el pequeño productor o las pequeñas pymes, el usuario o el consumidor y los pequeños y grandes hosteleros del medio rural. Bueno, ¿cómo se desarrolla el trabajo? ¿Cuál es la relación con los usuarios? ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros? ¿Organizáis también, creo, unas jornadas gastronómicas también importantes, no? Contadme un poco cómo es ese desarrollo. Bueno, pues la idea era intentar conectar a todas estas gentes, no? Como estamos comentando, gente que trabaja con los productos alimenticios, los usuarios de los centros Guadalinfo, otros empresarios y que entre ellos tengan relaciones, por supuesto, relacionando cocineros con productos alimentarios y con los clientes, que al fin y al cabo somos todos los que todos comemos, incluso los mismos cocineros y los mismos... todo el mundo come. Entonces, en este sentido, pues se planteó hacer una jornada donde todos tuvieran un encuentro, donde se comieran, pudieran mostrar todos sus productos y intercambiar productos, opiniones y si en algún caso alguna empresa pudiera también prestar algún producto a otra nueva, etc. Y a raíz de ahí estamos dando un paso más, como bien estaba comentando en el rincón, y lo que queremos es generar una plataforma donde todos ellos tecnológicamente puedan estar conectados continuamente, igual que lo están físicamente. Entonces, facilitar toda esa serie de servicios para que los puedan tener muy a mano con un ordenador o con un móvil. Quizás un poco la idea es organizar unas jornadas que la gente se conozca, comparta, coma, y luego trasladarlo a la red. Claro, se trata de, aparte de dar información y conocer y que la gente conozca, o sea, las pequeñas empresas, las grandes empresas, conozcan a las pequeñas, los restaurantes conozcan los productos de su entorno y cocinen con ellos, incluso ya hasta el usuario, que sepa a qué restaurantes están cocinando con los productos típicos, que puedan acceder a esos restaurantes, que también incluso tengan un menú propio de Guadalinfo, que puedan, incluso que haya una red donde con su tarjeta puedan ir a este menú que le dé una serie de puntos y luego de descuentos. Y es como todo, si se va demandando este tipo de productos, pues esas empresas lograrán seguir adelante y que los productos del campo y de los pequeños pueblos sean viables y puedan salir adelante y sobre todo asentar a la población en los pequeños municipios. ¿Había una necesidad quizás del sector hostelero de intentar utilizar las redes a su favor? Yo creo que sí. Fundamentalmente, y eso lo hemos estado hablando hace pocos minutos, que hay muchísimos hosteleros y gente de a pie, por decirlo de alguna forma, que desconoce cuáles son los productos agroalimentarios de su zona o de su terreno. Hay cocineros que no saben todavía lo que es un choto o que existe el cordero de la Sierra de Segura que es exquisito y que se exporta afuera o que no tiene la existencia del cangrejo del río de Isla Mayor de Sevilla. Ese tipo de cosas también con las que se pretende fomentar con este proyecto. El hecho también de que un cocinero o un restaurante pueda tener un menú Guadalimfo en tu cocina, por decirlo de alguna forma, que todavía no tenemos el nombre creado, donde en ese menú solo y exclusivamente se potencie los productos andaluces para que los cocineros, los alumnos de las escuelas de hostelería también, que eso no lo hemos tocado, no se ha dicho, pero que también está metido en el paquete, digamos, y la persona de a pie de cualquier ciudad andaluza sepa, por lo menos sepa, la primera, cuáles son los productos que hay en su Andalucía, porque estamos bombardeados constantemente, mediáticamente, por productos que son de fuera, que no cerramos esa puerta, pero queremos abrir otra para que la gente de a pie, el que vive en una ciudad de la zona occidental de Andalucía, sepa que es lo que se cuece en la zona oriental de Andalucía, y sepa que allí existe tal cosa y que puede consumir tal cosa y que puede ir a un restaurante de un pueblecito, de Albó, de Caltorio, donde sea, y puede comer ese choto o ese tomate raf o ese gurullo. Por ejemplo, hay gente que todavía no conoce, a lo mejor en Almería, porque lo vimos muy de cerca, o la gente que está puesta, que la mayoría de las encimeras que están en sus cocinas son de Silectone, que es del grupo Cosentino, que está en Almería, una fábrica que hace mármol y inventó un sistema para poner color a todas las encimeras, entre otras muchísimas cosas, y que prácticamente a nivel mundial esta empresa está dando encimeras para su cocina, para los cocineros, para todos, y participaron también en nuestras jornadas. O sea, desde los productos básicos alimenticios hasta los utensilios, herramientas que se utilizan, que son fabricadas también en Andalucía. Tenemos una riqueza, pienso, bastante interesante, como para ponerla en contacto y que la gente la conozca gracias a la facilidad que permiten las redes. O sea, que realmente también podemos decir que cumple el proyecto una labor educativa, ¿no? Sí, una labor educativa de enseñar a conocer y a valorar y a degustar nuestros productos y sobre todo exigirles los lugares donde tenemos la costumbre de comer. ¿Hay cambios reales en el territorio gracias a este proyecto? ¿Los estáis comprobando? Sí, sobre todo porque en la mayoría de los pueblos pequeños hay una serie de negocios pequeños, por ejemplo, una pastelería, una pequeña panadería, que hasta hace poco esa propia familia intentaba educar a los hijos o dar una formación para que salieran fuera del negocio porque eran muy esclavos y tal. Ahora, con la época de crisis, también son épocas de nuevas oportunidades, sobre todo para estos negocios, sobre todo porque estos jóvenes ya están viendo con otro ojo esos negocios familiares y ellos van a ser la llave que va a generar que estos negocios pues darle una proyección fuera de sus fronteras de municipios, de comarcas, de provincias y eso es de lo que se trata también, potenciar que estos negocios, pequeños negocios se queden asentados en los municipios y que generen riqueza para nuevas generaciones. ¿Algún dato más en referencia al proyecto que se nos haya escapado y que queráis resaltar? Comentar entre los muchísimos ponentes que hubo, tanto de cocina como de expertos de alimenticios y usuarios que estuvieron, pues comentar que, por ejemplo, había ya una persona que se dedicaba a hacer comida sin lactosa y grababa sus propios vídeos, tiene su propia página web, vamos a Orielos Kitchen, no sé exactamente el blog que es, pero buscándolo en Google sale y bueno, pues parece ser que a raíz no solamente de participar en Guadalufo de Cocina, que fue muy importante, sino el trabajo que él lleva, venía desarrollando, mostrando los productos típicos de, bueno, pues de donde él vive, en Almería, junto con las nuevas tecnologías, está consiguiendo pues que sé que un montón de gente lo siga, incluso empresas tan interesadas que tienen productos sin lactosa, están interesados en qué es la cocina para mostrarla a todo el mundo. Sobre todo abarcar la cocina tradicional para que llegue a ese público que tiene esos problemas y eso es lo que está consiguiendo este muchacho y que también fue un escaparate y un trampolín lo que le Guadalifo en tu cocina. Gracias por ver el video.